No temen hablar en cámara, ante el drama que dicen estar padeciendo por falta de drogas. Los adictos se agruparon para exponer sus quejas y aseguran que por la escasez en los puntos se ven obligados viajar a Santiago y Salcedo para poder complacer su vicio. Dicen que también ellos tienen derecho a protestar porque sin drogas no pueden vivir. Está jodón porque el coronel no nos da chance para nosotros, la policía no tiene nosotros por todos lados, tenemos que salir para Santiago a coger pela, a coger lucha. Esto está jodón porque hay demasiada seguridad que moca. En los últimos días el comandante policial en Moca, Claudio González Moquete, en coordinación con el Ministerio Público, ha iniciado una batida en contra del microtráfico, desmantelando varios puntos de ventas de estupefacientes en los barrios Salsipuedes, Viejo Puerto Rico, Quijaquieta y otros. Gracias por ver el video.